El pasado sábado se disputó la gran final de la Asociación de Fútbol Vecinal en el Estadio Municipal de Baldo Klein de Puerto Varas, Campeonato de Apertura 2013. A la gran final llegaron los equipos de Pedro Aguirre Cerda y Deportivo Las Cumbres, ganando un encuentro el Deportivo PAC a Las Cumbres por 3 goles a 1. Comenzamos con dos de los jugadores del Deportivo PAC, Rodrigo Mancilla y Andy Ruiz, quienes eufóricos celebraban junto a su hinchada. Bueno, solamente felicidad, creo que es el 14 o el quinto título que ya he ganado, somos tetracampeones, dos años campeones invictos, felices, un saludo a mis compañeros, a la familia, a nosotros, a mi entrenador también. Bueno, en realidad sí, la cuarta es campeón consecutivo acá en Puerto Varas, contento, ahora prepararnos para el regional ya que la vez pasada perdimos la final, pero ahora vamos con toda la gana de ojalá traernos un título a Puerto Varas. La Municipalidad de Puerto Varas, a través de la Oficina de Deportes, fueron grandes colaboradores en la facilitación de los espacios deportivos para poder realizar anualmente sus competencias. Conversamos con Nelson Gallardo, encargado de la Oficina de Deportes. Bueno, felicidad el Deportivo PAC, Pedro Aguirre Cerda, la verdad las cosas es que el torneo vecinal es un torneo muy competitivo, bien organizado, felicito a sus directivos, a Rolando Mascareño y a sus organizadores, que obviamente son muchos los equipos que llegan a esta instancia. Nosotros como Oficina de Deportes estamos muy felices por la organización y por la actividad física que tienen cada uno de sus integrantes. El presidente de la Asociación de Fútbol Vecinal, Rolando Mascareño, agradeció el apoyo entregado por la Municipalidad y las esperanzas para nuestros representativos, que pronto viajarán a Chiloé. Ojalá que los jóvenes vayamos a hacer un buen campeonato porque el año pasado la PAC salió vicecampeón regional, entonces este año queremos ver si podemos traerle el título de la isla, porque todos estos campeonatos se salían en la isla. Las posiciones finales fueron las siguientes, primer lugar y campeón deportivo Pedro Aguirre Cerda, segundo lugar Club Deportivo García Moreno, tercer lugar Club Deportivo Estrella del Sur y cuarto Club Deportivo Puerto Varas Unido. Goleador del campeonato fue Juan Carlos Gallardo, del Deportivo José Miguel Carrera. ¡Qué maldito! ¡Vamos! ¡Bien, bien! Una ilusión al destino doblego y los sueños de un niño que el crack se convirtió. Sueños de niñez y changas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro.